La copa menstrual no está cerca y no va cerca del cervix, ¿cierto? Me he comentado. Es que sí. Y por eso creo que es importante hablar cómo realmente debe colocarse de la forma correcta. ¿Cuáles son esos tips necesarios para introducirla de la manera que debe ser? Exactamente. Eso es muy importante porque sí hay muchas mujeres que todavía están confundidas de cómo colocar la copa y bueno, entonces no tienen la experiencia correcta. Entonces, bueno, simplemente vamos a hacer esos tips. Y uno de ellos, el principal, es dónde se coloca, qué nivel se coloca la copa. La copa se coloca al inicio de la vagina. No va como el tampón que se espuja hacia arriba con el dispositivo cerca del cervix. Ella va alejada del cervix. El cervix es la entrada hacia el útero y es el techo del canal vaginal. O sea, una vez que la coloques al inicio de la vagina, ella no se va a ir para ninguna parte porque no hay salida. Vamos a decir así, el techo del útero, que es el cervix, que es por donde sale la sangre, ese es el límite. Pero, sin embargo, ella no se va a acercar a ese techo. Ella queda al inicio de la vagina. Entonces, simplemente vamos a hacer una pequeña demostración. Introducirla, introducirla por la vagina es simplemente hasta que llega ahí, listo, y ella se abre. No hay necesidad de empujarla o de meter los dedos tan adentro. Vamos a usar nuestros propios dedos que, de hecho, nuestro cuerpo también nos reconoce como parte nuestra. No es nada que sea un cuerpo extraño. Entonces, esto es parte de por qué es tan higiénico y tan saludable utilizarla. No hay nada tóxico ni químico. Segundo tip es este. Una vez que está doblada, muchas personas, mujeres, tratan de meterla hacia arriba y forzan la entrada de la copa en la vagina porque no encuentran el espacio, porque insisten en meterla hacia arriba. Y hacia arriba es lo que está, es el pubis, un hueso, que no te permite entrar. Y por eso realmente hay molestias. Por ahí, ahí es donde vienen las molestias. La molestia viene de la mala manipulación y de no entender que no es hacia arriba. Tú más bien baja un poquito. Atrévete a abrir ese agujerito y hacia abajo y hacia atrás en sentido horizontal, como si fueras al coxí. Sin embargo, yo recomiendo que para que tú tengas una idea de cómo va orientado tu canal vaginal, puedes introducir tu dedo y explorar primero. Entonces, toda esta es la invitación. Vamos a atrever a tocarnos. Es nuestro cuerpo, es nuestra vagina, es parte de nuestro cuerpo. No es algo apartado. Intégralo, conócelo, que ya es hora de saber mucho más acerca de nosotros. Aquí viene el tema. ¿No te han preguntado que si puedes orinar con la copa? Eso es muy frecuente. Preguntan si puedes orinar con la copa, si puedes ir a la playa o en la piscina con la copa. Respóndelo tú. Por supuesto. Puedes hacer lo que quieras. Y lo del tema de orinar es porque tenemos tres agujeros. Correcto. ¿Verdad? Entonces, claro, tú puedes orinar y lo que va a pasar es que vas a orinar por el meado urinario, que no tiene nada que ver con la vagina, ¿verdad? Que es por donde sale la sangre. Entonces, tú vas a tener colocada la copa y lo que te vas a dar cuenta es que no vas a descargar porque mientras la copa recoge la sangre, tú estás orinando y no vas a ver la sangre ahora en el inodoro. Eso es lo que sucede. Así que no tienes que quitarte la copa para ir al baño y puedes orinar tranquilamente. Correcto. El tercer tip, entonces, muy importante eso, no intentes, no luches por introducir la copa, simplemente horizontal, ¿verdad? Y el tercer tip, que es esencial, es que una vez que ella entre, ¿verdad? Y que ella se abra, tú puedes hacer dos cositas. Una, el tallo puede quedar adentro o afuera. Las dos formas está bien. Una pregunta. Esto también lo preguntan mucho. ¿El tallo puede cortarse? Sí. ¿Es posible que yo, si de repente siento alguna molestia, puedo cortarlo? Correcto, porque hay mujeres que al tallo le queda afuera, ¿verdad? Porque saben que va al inicio de la vagina y hasta ahí llegó la copa. Si te molesta, tú simplemente lo cortas, cortas ese pedacito que te va afuera y que te molestas con mucho cuidadito, lo cortas y te deshaces de él y así evitas cualquier roce del tallito con los labios y que te moleste. Eso es simplemente lo del tallo. Pero de las dos formas es correcta. Lo importante es que una vez que la copa entró, ¿verdad? Tú te tienes que asegurar si, por ejemplo, no quedó un pliegue, ¿verdad? Un pliegue que va a hacer que no recoja eficientemente la sangre y vas a tener goteo. Entonces, simplemente es, imagínate que esto es la vagina, ¿verdad? Y tú vas a apartar la pared de la vagina hacia ti buscando expandir esa cavidad, ese canal y ahí la copa se va a abrir. Y otro tipo que es muy importante es que tú con tus deditos puedes tomar la base de la copa, la subes un poquito, ¿verdad? Y ella va a abrir. Y ella va a abrir. La giras un poquito, la subes un poquito, la giras, ella va a abrir y la vuelves a traer al inicio y con el pistilo, lo que te quede de pistilo inclusive, terminas de jalar y se forma perfecto el arrozamiento de la copa en tu canal vaginal. Entonces, eso es lo que se llama el sello. Ella queda sellada y una vez que ella quede sellada no va a haber forma de que se escape la sangre y la recoge completamente. Es, bueno, para quienes están empezando yo creo que es algo que a mí me funcionó cuando empecé, que estaba un poco temerosa con el tema de cómo ponérmela, si la estaba poniendo bien, todavía no conocía muy bien mi tiempo. ¿Cada cuánto debía yo cambiarla respecto a mi sangrado? Es que, bueno, al principio yo utilizaba mis toallitas diarias para hasta llegar a un punto donde no las necesitaron porque no tenían ningún... Yo creo que una de las experiencias más lindas que muchas mujeres nos comentan y que hemos vivido es que al inicio usamos las toallitas porque y si me mancho y si no sé cuando diseñaron la copa, entonces estamos aprendiendo esos ritmos de tu ciclo. Pero ese temor te hace ver la copa cada dos horas, cada tres horas y la copa todavía sigue bajita, sigue bajita y es porque también otro de los malos entendidos que tenemos, que tenemos que desprogramarnos también, es que creemos que sangramos, bueno, litros y litros de sangre porque estos métodos no absorben, pero absorben de una manera muy ineficiente. Y que son un poco escandalosos, por decirlo así, porque... Un poco bastante. Un poco bastante. Creemos que somos de sangrado abundante cuando realmente, cuando utilizas la copa, puedes darte cuenta cómo es tu sangrado en realidad. Al no absorber, sino recoger, ya se va llenando poco a poco, entonces ahí es donde tú vas calculando. Sugerimos que en los días de flujo suave, porque tenemos unos días de flujo suave y unos días de flujo intenso, en los días de flujo suave al principio la revisas cada cuatro horas a ver qué pasó y ahí vas calculando. En los días de flujo intenso la revisas cada tres horas. Hay mujeres que sangran más que otras, entonces todo eso cambia de persona a persona, pero es muy bonito realmente empezar a conocerse tal como somos. Entonces, bueno, ya diciendo los tiempos de cambio, es de acuerdo a la cantidad de flujo que recoja y... Pero realmente puedes durar lo recomendable, es que pases al menos o máximo doce horas con tu copita. Sí, hasta doce horas porque vas a dormir con ella. Correcto. O sea, durante... Puedes dormir con ella, es otra pregunta. Claro que puedes dormir con ella, porque durante la noche prácticamente no descargamos. O sea, tú te la pones ya cuando te vas a acostar a dormir, la última descarga, te colocas tu copa, en la noche es muy poco la descarga, sino cuando uno se levanta es cuando tú sientes que el cuerpo otra vez suave, descargas, ¿verdad? Entonces, en ese momento te paras y vas al baño, puedes dormir con ella y esa es una de las grandes ventajas, porque duermes con ella y no vas a encontrar manchas en las sábanas y eso da una gran tranquilidad también, ¿verdad? Entonces, también me comentabas que te preguntaban acerca de si estás en la calle, estás en un mall. Claro, otra pregunta recurrente es, hay muchas personas que se sienten incómodas al pensar que estando en la calle van a tener que cambiarla y, por ejemplo, si estoy en un mall, esto es alguien que comentó, si estoy en un mall y el lavamanos está afuera, ¿cómo puedo hacer? ¿Tengo que salir del baño para lavarla o qué hago? Bueno, ahí tienes dos opciones. Si tú tienes esa incomodidad de salir a lavar la copa en lavamanos, ¿verdad? Número uno, la idea es que empecemos a romper con todos estos tabúes y estas creencias de que por ese malentendido creemos que lo que es asqueroso es nuestra sangre y la sangre no tiene nada de asqueroso, no es sucia, está hecha de células madres, de plasma, de proteínas, agua, hormonas, o sea, es algo tan natural como nuestra existencia, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que ese sea el caso, hasta que vayas perdiendo por la práctica y por la experiencia vas a empezar a perder todos esos tabúes, porque eso es la vida, la vida una vez que tú accionas eso empieza a suceder, ¿verdad? Pero bueno, lo que puedes hacer es que si el lavamanos te queda afuera y no quieres salir dentro del cubículo donde está el inodoro, con un wipe o con una toalla húmeda la limpias y te la vuelves a colocar. Además, algo que yo puedo comentar aquí es que es importante entender también que al principio hazlo cuando tú te sientas cómoda, hazlo como tú te sientas cómoda, porque es un cambio muy drástico que, bueno, si tienes mucho tiempo utilizando, tienes una vida entera, hasta que descubres la copa mensual utilizando toallitas sanitarias o tampones que estás acostumbrada a cambiar con más frecuencia. Pero yo creo que lo interesante es que también logres encontrar ese momento al principio, como de alejarte y tomártelo con calma y hacerlo cuando te sientas cómoda. Totalmente, esto es aprender a vivir con esta nueva experiencia que lo que te ofrece es comodidad, o sea, y no te vas a cambiar con el ritmo con que te cambiabas las toallas y los tampones, de hecho, el ritmo de cambio es mucho más prolongado y además no vas a usar este tipo de materiales más nunca, o sea, te ahorras una cantidad de dinero en estos productos que ya no hacen falta y la copa dura 10 años. Es una sola compra por 10 años, simplemente ya lo que necesita es lavarse con un jabón suave y usarla cada vez que la necesites, está disponible para ti. ¿Y recomiendas que se lave con un jabón o un gel íntimo? Bueno, eso es personal, de verdad que con agua es más que suficiente, pero puedes añadir un jabón suave o un gel íntimo. Esos son detalles que a gusto de cada día. Bueno, yo creo que esta es la información más importante de la copa y incentivarlas al cambio, incentivarlas a no tenerle asco a lo más sagrado que es nuestra sangre, la esencia para generar vida, eso es lo que recibimos cada mes.